Pues les estábamos contando que con el apoyo de diferentes sectores políticos oficiales y de oposición, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha decidido tomar un nuevo camino para impedir que la demanda impuesta por Bolivia para obtener una salida al mar prospere. Ahora su gobierno va a impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre este caso. Después de un proceso de consulta, donde he escuchado diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio. De esta forma, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en una corta declaración realizada en cadena nacional de radio y televisión, desconoció la competencia de la Corte Internacional para evaluar una demanda presentada en su contra por Bolivia. Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile y que mi gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales. Bolivia le pidió en abril del 2013 a la CIJ, un fallo para obligar a Chile a negociar en firme y de buena fe una salida al Pacífico perdida en una guerra que en 1879 le causó a los bolivianos la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio. El pasado 15 de abril, el gobierno de Evo Morales entregó los documentos con los que argumentó la demanda en contra de Chile ante el Tribunal Internacional. Y Chile tiene que devolver el mar a Bolivia. Una vez resuelto el colonialismo interno y externo, con seguridad y con mucha confianza podemos gestar esta gran integración duradera y eterna para nuestros pueblos. Sin embargo, en ese momento, Chile calificó la demanda marítima de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de artificiosa y carente de fundamento jurídico. Con este panorama, varios expertos afirman que la decisión tomada por el gobierno chileno se debe al fallo adverso que tomó la Corte en el litigio marítimo con Perú, que le quitó al país austral al menos 80 millas náuticas. Por otra parte, otros analistas afirman que la decisión de Chile se basa en el derecho internacional. Y por esta razón, antes del 15 de junio, el gobierno chileno presentará un escrito argumentando su decisión. Tras conocerse esta decisión del gobierno chileno, Evo Morales, presidente de Bolivia, ha rechazado de forma categórica la posición de su vecino y ha señalado que este gobierno ignora el derecho internacional. Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. Bolivia es un país pacifista y sus únicas armas son el derecho y la razón ante el fracaso de tantas ofertas no cumplidas. Bolivia optó por el camino más apropiado para resolver esta disputa. Acudir ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la unidad del pueblo boliviano, en esta causa se fortalece y me fortalece en la seguridad de nuestra victoria. Para debatir este tema saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, el ex periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices América. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Valparaíso, Chile, está con nosotros Andrea Molina. Ella es diputada por la Unión Democrática Independiente, UDI, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores. Buenas noches también. Y desde La Paz, Bolivia, nos acompaña Javier Murillo de la Rocha, excanciller de Bolivia, excónsul en Santiago de Chile. Es además abogado. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y comienzo, si les parece, con Robert Valencia, que era quien saludaba en primer lugar, para preguntarle sobre eso. ¿Tiene todo el derecho la presidenta de Chile a impugnar o no impugnar? Muchísimas gracias, Eva, y buenas noches a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Todo país tiene derecho a impugnar o de presentarse o de atender al caso en esta posición, de atender el caso en la Corte Tribunal, en la Corte Internacional de la Haya. Como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Colombia y Nicaragua, donde Colombia atendió el caso de Nicaragua, que estaba, como ya sabemos, en disputa el archipiélago de San Andrés y Providencia y el territorio marítimo que lo rodeaba. Y ha ocurrido también en otros casos, donde a Estados Unidos, por ejemplo, se le ha llamado a la Corte a atender casos de esta misma índole y Estados Unidos lo ha rechazado. Y esto ha ocurrido desde hace muchísimos años. Así que Chile tiene todo el derecho de atender a la demanda o no. Y como lo escuchamos en la introducción, creo que esto es, además de ser un simple instrumento, una simple procedencia de lo que es el derecho internacional, también es una jugada estratégica, porque como lo escuchamos anteriormente, Chile viene de perder 80 millas marítimas a manos de Perú. Así que esto puede desencadenar también una serie de argumentos y de disputas o de desenterrar disputas marítimas y territoriales con sus vecinos, como por ejemplo el caso de Bolivia. Así que yo creo que trata Chile de recuperarse de ese golpe certero, el de haber perdido esas 80 millas hace aproximadamente siete meses y pues tratar de evitar otra debacle, por lo cual hemos visto que a raíz de la decisión de la presidenta Bachelet, pues incluso todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, pues han apoyado. Mejor dicho, Andrea Molina, Michelle Bachelet lo que está haciendo es tratar de blindarse, porque como está diciendo el señor Robert Valencia, lo que teme es un golpe como el que recibía hace seis meses donde perdía 80 millas y lo que teme es seguir perdiendo. A ver, primero que todo quiero, Eva, saludarte a ti, a toda la gente en Estados Unidos, Latinoamérica, en el Caribe. Darles las gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan relevante. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo a través de la determinación que ha tomado la presidenta es defender el Tratado de 1904. Básicamente eso. Donde nosotros lo que estamos privilegiando es el hecho de que este tratado existe, de que este tratado sanjó y cerró las posibilidades de que Bolivia pudiese salir al mar y que el resto ha sido un convenio dentro del tratado que hemos tratado de ir cumpliendo en todos estos años. Pasaron más de 20 años después de la tregua establecida entre ambas partes de donde se llegó a este tratado. Y hoy día aparece esta demanda. ¿Qué pasa el día de mañana con todos los tratados a nivel mundial? ¿Quiere decir que no son válidos? ¿Quiere decir que, en definitiva, todos vamos a tener que sentarnos a revisar cada uno de los tratados porque un país nos demande? Creo que es una situación nunca antes vista y que, obviamente, como decía don Roberto Valencia, el impugnar a la Haya no es la primera vez que se da y que, obviamente, sea acogida. Señor Javier Murillo de la Rocha, a preguntarle, ¿puede o está en su derecho la canciller de impugnar precisamente esta demanda? ¿Y por qué lo hace? ¿Tiene miedo de que le pase lo que le pasó hace seis meses? Bueno, sí. Buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia de América Latina, el Caribe. Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que Chile decide objetar la competencia de la Corte. Primero porque no tiene plena confianza en sus argumentos. Los argumentos con los que trataría de desvirtuar los que sustentan la demanda de Bolivia, que están contenidos en la memoria que se ha presentado. Y, por otro lado, también refleja inseguridad y desconfianza sobre los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, lo cual es preocupante porque todos los países que creemos en la solución pacífica de las controversias, hacemos todos los esfuerzos a nivel internacional para fortalecer un mecanismo que está precisamente al servicio de la solución pacífica de los litigios internacionales. Entonces, es una señal que preocupa. Ahora, obviamente, Chile, por supuesto, tiene derecho a recurrir a la objeción de la competencia de la Corte. Mejor dicho, ¿cuál es su posición o qué cree que es lo que va a decir la Corte al impugnar antes de tiempo? Le va a dar la razón y se lo pregunto sobre todo por lo que estaba diciendo Andrea Molina, y es que hay unos tratados de 1904 donde se establece que esos son anteriores al Pacto de Bogotá. Ahí quedó bien claro qué es lo que le pertenece a Chile y qué es lo que le pertenece a Bolivia. Sí, pero ahí hay una confusión. Una confusión que no sé si es deliberada o es una especie de argumento adicional que está utilizando Chile para tratar de desvirtuar ante la opinión internacional los fundamentos de la demanda de Bolivia. En ninguna parte de la memoria que se ha presentado está la intención de desconocer, modificar, revisar el Tratado de 1904. No tiene nada que ver. El fundamento de la demanda boliviana está en la necesidad de que Chile cumpla los compromisos que formalmente asumió con Bolivia en distintas oportunidades para resolver nuestro enclaustramiento mediante la restitución de la cualidad marítima que nos fue arrebatada hace 135 años y que son compromisos formales. Por lo tanto, no hay lugar... Entonces, perdón que le interrumpa, señor Murillo de la Rocha, para poner también en contexto a nuestros televidentes que a veces entienden el tema pero no tienen todos los detalles. Sin preguntarle, porque a mí entonces también me llama la atención, qué es lo que está demandando Bolivia. Si lo que ustedes están diciendo es que no están tratando de romper ni desconocer el tratado que se firmó en 1904, que lo único que quieren es que se cumpla y que Chile haga validar eso. Es decir, ¿ustedes están dispuestos a cumplir lo que se firmó en 1904 y lo que están diciendo es que en Chile se ha desconocido esa firma? No, lo que ocurre es que el Tratado de 1904 es un tratado de paz y límites que pone fin a la contienda desatada por Chile en 1879. La demanda boliviana se basa fundamentalmente en que Chile cumpla de buena fe los compromisos formales que asumió para resolver el enclaustramiento geográfico de Bolivia, por lo menos en seis oportunidades durante el siglo XX y de manera muy concreta el año 1975. Pero el reclamar esto que versa sobre una posible transferencia de un territorio al norte de Arica no tiene nada que ver ni se ha planteado en momento alguno con una intención de modificar o desconocer lo que dispuso el Tratado de 1904. Ahí hay una confusión que se está tratando de introducir dentro de la opinión internacional seguramente para desvirtuar también la solidez, la consistencia y la consecuencia que tiene la memoria que ha presentado Bolivia ante la Haya. Bueno, pues sobre esto que nos estaba contando Javier Murillo y Don Chiví, que es experto en política internacional, ha señalado que el debate en esta corte internacional no se debe a si el tratado firmado por Chile y por Bolivia en 1904 es válido o no, sino al derecho soberano de Bolivia para acceder al Pacífico. Esto era lo que decía. En la corte internacional de la Haya no está en debate la validez o la invalidez del Tratado de 1904, está en debate el derecho soberano del pueblo boliviano sobre las costas del Pacífico. Robert Valencia, yo no sé si muchos televidentes están ahora confundidos, están diciendo, o sea, no se está debatiendo si el pacto que se firmó en 1904 es válido o no, lo que se está debatiendo es si Bolivia tiene el derecho a tener salida al mar o no la tiene, cosa que en el Tratado de 1904 queda claro que no. Entonces, ¿qué es lo que se está debatiendo? Bueno, yo creo que lo que se debate es la salida al mar. Sin embargo, tanto Chile, y sin mal no estoy, Chile y Bolivia acordaron de que Bolivia tendría acceso al mar no haciéndose al territorio chileno, sino por medio de carreteras y por medio de otras vías para que pueda tener acceso al Pacífico, cosa que yo creo que cualquier país está en derecho de buscar el bienestar y la prosperidad económica. Hay que recordar que Bolivia es uno de los países, si no el país más pobre de Sudamérica. Y está comprobado totalmente por expertos como Paul Collier, que es un economista británico, que mencionaba que los países que están en vía de desarrollo, que no tienen salida al mar, como en los casos de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica, o el caso de África, en muchos, y el caso de Asia, es que si no se tiene una salida al mar, pues obviamente que su participación en la economía global se vería mermada. Así que entendemos la confusión, porque yo creo que la confusión vendría de parte de los chilenos, porque dicen, bueno, Bolivia tiene acceso por otras vías, pero yo creo que existe esa confusión por la salida al mar, pero también por hacerse a una parte del territorio chileno. Yo creo que ahí es donde radica la confusión. Pues esto es más o menos lo que están opinando nuestros invitados, con ellos vamos a seguir ahora, pero vamos a hacer una pausa para revisar con ustedes las opiniones, eso, de ustedes, de los televidentes, en nuestras cuentas de Twitter, que aparecen ya en sus pantallas, y a ustedes les hemos preguntado por esta determinación de Chile de impugnar la competencia de la Haya en este litigio marítimo con Bolivia. Darío Ramos dice, las fronteras entre los dos países ya han sido fijadas en el Tratado de Paz, no creo que Chile vaya a ceder su territorio a Bolivia. Rod Páez dice, muchos países no reconocen la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, incluso Estados Unidos. Y Laura Rodríguez dice, esto es muy egoísta por parte de Chile, si el territorio perteneció a Bolivia, deben regresarlo, es un reclamo justo. ¡Gracias!